Hola. Hola, buenas tardes. Camila y yo de nuevo jugando checkers. Ahora, amiguitos, dedéjense. Yo soy Rojas y es Blancas. Voy a estirar yo, Camila. Vas a comer, come. Doble. Ese es un doble. Double shot. Ese es otro doble. Come. Una, dos. Doble shot. Y ya tengo. Corran a ver, por favor. También. Así deja. Así. Muy bien. Esto es un... Se llama en inglés trade. Es sacrificar la ficha a propósito. Trade. Ella va a comer. Yo lo voy a comer con mi peón. Ella me ha comido una reina, pero yo comí con mi peón. Suya. Y ahora ya soy reina. Ok. El trade se utiliza mucho cuando quieres tener una ventaja mayor. Señoras y señores, el juego ha llegado a su final. ¿Quieres empezar tu nuevo Camila? Y esta es bloqueada, ¿verdad? Ok. Empezamos con la forma de la ficha. Ok. Muy bien. Ok, Camila. Ah. Ahora tú, ¿quieres las placas o ropa? Ok. Vamos a emparejar el juego. Ahora ya tiene la primera. Vamos a ver la que tú quieras, Camila. Ok. Vamos a emparejar la ficha. Ok. Ok. Gracias. 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 Bueno, amigos, como pueden ver, puedo estar bloqueado, pero puede ser así, para que vean que no está mañana, ¿ok? Ok, tienes una última oportunidad. ¿Ah, dos? ¿Cómo la veja? se la pongo a nadie Y va su último movimiento, pero ya está bloqueado, puedes tirar para que nuestros amigos vean esta madre, es la única que tiene esta madre. Yo bloqueo aquí, ella va, va a ella, pero no podemos ver. Bueno amigos, llegamos al final de esta edición y de este nuevo video. Ella es Ángela, yo soy César Montejo y adiós Ángela, adiós, que estén bien, gracias, chao.